Una campaña porque necesitamos familias, necesitamos familias que acojan temporalmente a las niñas y a los niños que desgraciadamente por diversas circunstancias no pueden estar con sus padres biológicos, que hoy lo están en los centros de menores de la institución, unos centros de menores que están colapsados, en realidad con todas sus plazas ocupadas y de lo que se trata es de que, bueno, al menos durante una temporada, si sea corta, enseguida le pasará la palabra a la consejera para que explique cuáles serían las condiciones en las que hay que cumplir, porque hay que cumplir unos requisitos para poder estar en esa bolsa que queremos crear de familias que estén en disposición de acoger a estas niñas, de manera temporal, que siempre estarán mejor con el calor que supone estar en un núcleo familiar. Los centros que tenemos en la isla están llenos de niños, de niños que necesitan de una oportunidad y queríamos implicarnos, pese a que es una competencia del gobierno de Canarias en tener una campaña propia para Lanzarote que podamos difundir a otras islas, pero que sea que Lanzarote se implicara en esta materia, pues para eso, para poder dar oportunidad a todos estos niños que a día de hoy viven con nosotros en los centros por las circunstancias que sean, pero que estamos convencidos de que no es el lugar para que un niño crezca.